Hola amigos, un fuerte abrazo peludo para todos ustedes Pues bueno, aquí estoy con la señorita Abuela Abril Limpiándole sus orejitas Limpiándole los ojitos Sintiéndola un ratico Limpito Esta es la bebé Bueno y aprovecho Darles las gracias a todos ustedes Por Llegar a visitarnos Y apoyar nuestro emprendimiento La Parrilla del Flores Acá en el kilómetro 4 Antes de llegar al Parque Ambiental Chimayoy Una Una estrategia, digámoslo así Para el sostenimiento de nuestra manada Villa Esperanza Para Con la ayuda de Dios Poder recaudar recursos Mediante la Parrilla del Flores Para comprar el alimento de la manada Villa Esperanza Para lo que se necesita, amigos Entonces ustedes vienen Se deleitan Con un delicioso zancocho en leña Con un delicioso plato Y apoyan a la manada Villa Esperanza Es un sitio muy bonito Donde pueden celebrar fechas especiales Donde pueden pasar momentos felices en familia Pueden reservar sus eventos Al 316-256-2576 Tenemos parqueadero Tenemos el lugar es muy bonito Muy acogedor Y sobre todo pues con Con todo el amor y el cariño Que nosotros le hemos puesto a este sitio Para el sostenimiento de nuestra manada Villa Esperanza Y nada pues, amigos Aquí sigo Consintiéndole a la abuelita Abril Que ya es el motor La motivación De nuestro albergue Villa Esperanza ¿Cierto, abuelita? Dígales a todos Mírelos allá Mírelos allá Dígale, los esperamos a todos En la Parrilla del Flores Dígale Que mi papi cocina rico Dígales Un fuerte abrazo, amigos Aquí sigo Limpiándole las orejitas Gracias a mi abuelo Chao, chao Que Dios los bendiga Chau Chau